Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un, comenzamos. Si se la saben o no. No los escucho. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Tu tiempo. Te juro que ya lo vinieron de. Si de todos lados te atengo bien. No sé cómo sigues pensando que me vienes a tus pies. Ando tan feliz. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez. Ya supérame. 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 Si de todos lados. Ya supérame. 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 ¡Eh, Luis! ¡Eh, Luis! ¡Eh, Luis! ¡Eh, Luis!